¿Al cuánto tiempo de refinanciar hipotecas con mutuarias ya no aparece en el sistema financiero para los bancos? Depende. Hoy día, con la nueva obligación que presentó la Comisión de Mercado Financiero, la CMF, hacia los bancos, a las entidades bancarias, que les obliguen a reportar sus deudas después de cinco días o siete días, es decir, una semana, más el tiempo que se demora la CMF, que puede ser de una a dos semanas, de tres, vamos a desatarse en cinco semanas, debe desaparecer el sistema financiero. Ahora, yo no me aseguraría, y consecuentemente, cuando hago ese ejercicio, yo le torturaría a mi ejecutivo del banco para que se asegure que haga el trámite correspondiente para sacarlo, ¿cachai? Que los bancos tienden a olvidarse de ese tipo de cositas, fíjate. Para cobrarse no se olvidan nunca, pero para ese tipo de cositas se olvidan. Así como también aquellas personas que terminaron de pagar su última cuota de su crédito hipotecario, si compraron su casa propia con un crédito hipotecario y ya terminaron de pagar, tienen que alzar la hipoteca. Ahora, asegúrense de que su ejecutivo les haya hecho el ejercicio de alzar la hipoteca. No va a ser cosa que tú vayas en tu casa, está hipotecada, y resultaría que ya te va a pagar. ¿Ok? Le mandan un correo inmediatamente a su ejecutivo pidiendo que le alza la hipoteca, ¿ok?